O sea que si yo por ejemplo tú y yo nos bebemos dos copas de vino y hay que hacer un lengüetazo, no nos lo podemos dar. No, no, contigo no. Espérate, déjame organizar. Ella no sabía, a mí ya te invito a cenar. No, espérate, espérate, espérate. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Yo no te doy cuenta. Es una mujer así, me invita a mí a cenar y yo voy a la cena.